Lo hemos hecho todo con nuestros propios medios, tanto humanos como económicos. Y eso yo quiero como alcaldesa que todos los galitanos lo sepan. Y el agradecimiento del ayuntamiento, de esta alcaldesa, del equipo de gobierno, al comportamiento ejemplar y a la colaboración de todos los ciudadanos y todos los vecinos y vecinas de Cádiz, porque hemos dado una imagen inmejorable como ciudad. Se han podido hacer para gustos, cada uno tendrá su opinión y su criterio. Yo respeto todo, pero ha habido que estar aquí en el meollo de la cuestión y ver con los escasos recursos que teníamos a ver quién hubiera hecho más con tan pocos recursos económicos.